Mucha gente conoce Jaca. Esa no. Bueno, esa tampoco. A ver, situémonos. España, Comunidad Autónoma de Aragón, provincia de Huesca, comarca de la Jacetania. Jaca, la primera capital del Reino de Aragón. Que no se nos olvide. Visitada por reyes y peregrinos. Una ciudad única, la perla del Pirineo. Cantada por propios... Y extraños. Galardonada en el siglo XVIII con los títulos de Muy noble, muy leal y muy vencedora ciudad de Jaca. Y nosotros, los de Jaca, somos muy de muchas otras cosas. Somos muy de norte y muy de practicar deportes. Muy de esquí, de hockey, patinaje, fútbol, senderismo, atletismo y hasta muy de curling. Y como una cosa no quita la otra, también somos muy de dulce y muy de salado. De tapas, cañas, vinos y de guasillo que para eso tenemos buenos bares y mejores terrazas. Somos muy históricos, muy folclóricos y muy medievales. Pero sobre todo somos muy del primer viernes de mayo. Somos de Oroel, de Rapitán, de la Cantera, el Rompeolas, la Calle Mayor, las Benitas, la Plaza Viscos, la Ciudadela y de los Ciervos, claro. Somos muy de Santa Orosia, de San Pedro, de Ramiro I, del Conde Aznar y hasta del Payaso Marcelino. Somos muy acogedores, muy de los vascos, de los de Madrid y de los de Zaragoza Mañó. Y es que si hay algo que nos gusta, es compartir jaca con todo el mundo. Que no se nos olvide que también somos muy de nuestros pueblos y muy, muy de la jacetania en general. Y es que en jaca somos muy de vivir a la sombra del Monte Oroel, de disfrutar de nuestro comercio, del deporte, de la cultura, del ocio y de la gastronomía. Hemos sido y somos muy de jaca, jaca, chaca, pero sobre todo muy de JTV, muy de jaca.